Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kealcias. Mujer muy bella y temerosa de Dios, sus padres eran virtuosos, habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta continua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces dos ancianos del pueblo, eran de aquellos que quienes había dicho el Señor. En Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por vías del pueblo. Entonces, frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían lítigos que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendiaron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió allá como ordinario con dos muchachas de su servicio y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había ahí nadie fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas, tráiganme jabón y perfumes y cierran las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron Mira las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consciente y entrégate a nosotros, si no te vamos a acusar que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo, no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, sería la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos, pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, lleno de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron, vayan a buscar a Susana, hija de Calcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y se pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando, levantó ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas, luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos, ¿quién era el joven que se negó, pero se negó a decirlo? Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando se llevaban a Susana al sitio de ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel, el santo impulso de poderse gritar. Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel de pie en medio de ellos le respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo, entonces, separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar uno de ellos y le dijo, viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel les dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevara, mandó traer al otro y le dijo, raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Los mismos hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina, replicó Daniel. También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad, así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Temo, Señor, porque tú estás conmigo, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y para poner a acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué es una calumnia? ¿Saben ustedes qué es una calumnia? ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es hablar alguna mentira, mentirita o mentirota de una persona, sabiendo yo que es mentira. Pues una cosita y ando diciendo, que fulanita esto, que fulanito. Y una calumnia, pues es pecado mortal. ¿Contra cuál mandamiento? ¿Contra cuál mandamiento? No, ¿le qué? No, levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pecado mortal. Andar hablando mentiras de las personas. Y lo hacemos de manera tan, tan, tan normal, como si eso no fuera pecado, ¿no? Yo a veces me da risa ver los comentarios que hacen algunas personas. En sitios, en los sitios no oficiales, porque en sitios oficiales míos no comenta nadie casi nada malo, porque así les va si comentan algo. Luego mis comadres se meten y agárrate, ¿verdad? Pero como hay personas que copian pedazos de mis videos, de hecho a lo mejor este video lo están viendo en algún lugar que no es el mío oficialmente, porque roban mis videos. Esto lo van a cortar, pues, para que no se salga. Pero sí, cuando veo que toman pedazos de mis videos y los suben en otros sitios, ahí sí se destrancan contra mí, ¿verdad? Y me muerden y es muy feo. Y a veces me pongo a leer comentarios de personas ofendidas, porque el padre habla, claro. Ay, pero si Dios es amor. Ajá. Dios es amor y usted amolándose al prójimo, ¿no? Difamando, dañando, calumniando. Y al cabo Dios es amor. También Dios es justicia. También Dios es justicia. Y si usted está haciéndole daño a otra persona con sus comentarios equivocados, también usted va a dar cuentas. Porque el mandamiento dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y tan malo es matar como tan malo es calumniar. Lo que les quiero decir a todos ustedes es que hay algo más que la calumnia. ¿Saben ustedes qué sigue después? Porque lo primero es una mentirita. Luego es una calumnia. ¿Qué sigue después de la calumnia? A ver. ¿Alguien sabe cómo se llama lo que sigue? O sea, todos los mandamientos tienen como subdivisiones, ¿no? Robar poquito, robar muchito, robarle al pobre, robarle al que tiene. Entonces, hay magnitud de pecados, ¿no? No es lo mismo robarte una lata de atún que robarte una cartera llena de billetes, ¿no? O sea, son magnitudes distintas, mediciones diferentes para el mismo pecado, ¿no? Entonces, no es lo mismo matar a una persona que matar a un inocente en el vientre de su madre. Imagínense, ¿no? Lo grave que es. Así, o sea, los mandamientos son duros, pero también tienen como mediciones. Es como la diabetes, prediabetes, diabetes y diabetes grado, ¿sabe qué, verdad? Así los mandamientos. Entonces, cuando nosotros decimos, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, lo primero es la mentirita, ¿no? Mentirita. Y la segunda es la calumnia. Ya cuando yo sé que no es cierto, pero... Pero lo digo. Yo sé que no es cierto. Porque no es cierto lo que estoy diciendo, pero lo digo. ¿Y qué sigue después de la calumnia? ¿Alguien sabe ustedes qué sigue? ¿Cómo se le llama eso? Bueno, pero ¿cómo se le dice? Más o menos, más. Les voy a decir cómo se dice. Se le dice infamia. ¿Qué es una infamia? Una infamia es cuando yo sé que no es cierto, totalmente convencido de que no es verdad, pero como me caes tan mal tú a mí, yo voy a jurar incluso delante de Dios que es verdad para hacerte daño. Aquí ya viene el agregado mayor, ¿no? O sea, ya no es una mentirita, ya no es una calumnia donde, pues dije, pero pues sin saber, ay, que es borracho. Pues sí, sí es, pero bueno, pues ya no le afecta mucho. Una calumnia, ¿no? Pero ya cuando es una infamia es cuando yo sé que no es verdad lo que tú hiciste. Yo lo sé. Pero me caes tan mal. Te tengo tanta envidia que yo lo aseguro aún sabiendo que por lo que yo estoy diciendo, tú puedes ir a la cárcel incluso por una mentira mía. Eso es una infamia. Cuando ya no es un daño no buscado, sino es un daño buscado. Yo te quiero dañar a ti. Entonces yo invento que tú me robaste. Invento que tú abusaste sexualmente de mí. Invento que tú te metiste a mi casa y me robaste. Invento que tú eres una persona infiel. Yo te vi besando al otro hombre. ¿Sí me entienden? Ya la infamia es cuando yo sé que no es verdad, pero lo digo. Y si soy testigo, protegido en un juicio, yo voy y juro delante de Dios y toco la Biblia diciendo una mentira. Eso es una infamia. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es mucho más común de lo que ustedes creen. Hay gente que tiene un odio, una envidia. O díganme qué es lo que causa una infamia. Ustedes, ¿por qué creen que una persona es capaz de destruir a otra? La envidia, ¿qué otra cosa causa que alguien sea capaz de hacer eso? Venganza, la venganza. No te puedo hacer algo, pero me voy a vengar. ¿Qué otra cosa causa? ¿Qué otro sentimiento causa las infamias en las personas? Resentimientos. Esas son las principales causas de las infamias. Y otra cosa es corajes, porque no me salieron mis planes como yo. Hoy la primera lectura habla de eso y la segunda también, ¿no? La mujer encontrada infragante y que es presentada ante Jesús, ¿no? La encontraron teniendo relaciones sexuales con un hombre fuera del matrimonio y la llevan ante Jesús y le di, pero pues le van a poner una trampa a Jesús. A ellos no les importaba a la mujer. Les importaba poner en mal a Jesús y decir, ¿tú qué opinas? A ver, mira, la encontramos. Aquí están las piedras, la vamos a matar. Y Jesús va a lanzar esa gran, 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 gran frase maravillosa donde dice, el que esté libre de pecado, avienta la primera piedra. ¡Qué frase tan preciosa de Jesús! Y vean aquí en las redes sociales hay gente que avienta un, a mí, a mí en lo personal, en sitios no oficiales, me avientan unas piedradonas y cuando ellos son unas personas tan, tan echadas a perder, con una vida tan cochina y aún así, ¿no? Hablando y mordiendo como si fueran perfectos. Por eso hay un dicho que a mí me encanta que dice que para tener la lengua suelta hay que, hay que tener la cola corta. Es un dicho medio grosero, se oye, pero es cierto. Para tener la lengua suelta hay que tener la cola corta porque si no, nos pisan la cola o nos enredamos en nuestra cola. Bueno, pero vamos a ver la primera lectura. Es una obra magistral. Esta primera lectura de Susana y de Joaquín es una maravilla. Este es un tesoro de la literatura antigua del Antiguo Testamento. Uno de los libros más bonitos del Antiguo Testamento es el libro del profeta Daniel. Danielito era un muchachito que creció fuera de Israel. Fuera, fuera. En Babilonia. Cuando el pueblo de Israel había sido expulsado, había sido llevado a Babilonia, allá estaba Danielito y Daniel va a ser el gran profeta de Dios, pero era un muchachito. Fíjense, esta escena sucede cuando Daniel es un muchachito muy jovencito todavía. Dice la primera lectura que había una huerta de la cual era dueño Joaquín y Susana, marido y mujer. Y dicen que en esa huerta se reunían los judíos a hacer sus oraciones y que después del mediodía se iban todos. Entonces la huerta pues muy fresca, lugares de muchísimo calor. La mejor frescura que hay es la de un árbol o no. Abajo de un árbol se siente una frescura tan sabrosa. Y pues Susana tenía sus criadas y fueron con ella y ella pues quería bañarse y pues ahí yo creo que había algún río o algo y pues les dice váyanse, déjenme un rato sola, yo me quiero bañar. Pues a quién le gusta que esté bañándose y que lo estén viendo, ¿verdad? Pues o les gusta a ustedes que las estén viendo. Pues no, entonces, bueno, pues tampoco ella aunque fueran sus criadas y quien sea. Así sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanitos, no nos gusta que nadie nos vea, a nadie le gusta eso, ¿no? Bueno, entonces ella pues le dijo váyanse aquí, déjenme yo, cierren la puerta y sálganse, ¿no? Yo aquí voy a bañarme un rato aquí, tengo mucho calor, pero dos viejos mañosos ahí estaban. ¿Y qué creen que eran estos viejos? ¿Eran dos viejos chismosos que estaban allí? No, resulta que eran jueces, no como hoy los tenemos los jueces civiles, no, los jueces en los tiempos de Israel, del tiempo de Daniel, eran las autoridades puestas por el pueblo, incluso religiosas, ellos eran los que decían quién había cometido un delito, quién no, tantos años de cárcel, denle unos trancazos, denle unos latigazos o incluso mátenlo, los jueces, estos dos viejos eran la autoridad del pueblo y parece que en esa misma huerta ellos atendían. Dice la primera lectura que los dos viejos ardían en deseo por Susana, que estaba casada con Joaquín y que era su huerta de ella y de su esposo y los viejos se esperaron o se les haría tarde. ¿Qué habrá, qué creen ustedes? ¿Se esperaron o se les habrá hecho tarde? Se esperaron si son mañosos. La gente es mañosa, hay gente muy astuta. ¿Cómo planean esta situación? ¿Cómo van planeando? Todo delito se planea. Díganme, ¿quién comete un delito nomás así de la nada? Un delito se va planeando, se va, yo quiero estar con esta persona, voy a ver dónde va, qué horas va, cuándo va, cuándo va sola. Todo esto, por desgracia, se los digo, los delincuentes son muy astutos. Nadie llega a robar un banco nomás de la nada, estudian la situación. Entonces, estos viejos se esperaron, se esperaron, se esperaron, se esperaron para que Susana estuviera sola. Y ya saben lo que pasó, ¿no? Le dijeron, tenemos deseo de estar contigo. Si gritas o si dices, nosotros somos los jueces, nosotros vamos a decir que te encontramos con un muchacho aquí. Y te mueres, porque nosotros somos los jueces. Mejor acepta por las buenas. ¿Cómo ven a pobre de Susana, no? ¿Eh? Porque Susana era una mujer de dignidad, hubiera sido una de las que estoy viendo, pues habrá Dios de mi vida, ¿verdad? Sí, porque también hay que tener dignidad. Hay mujeres y hombres también que ya no tienen dignidad y una insinuación sexual lo aceptan como si fuera cualquier cosa. Pero Susana era una mujer casada y era una mujer temerosa de Dios que ya casi no hay. Están en peligro de extinción esas mujeres. ¿Están en peligro de extinción? y hombres también así están en peligro de extinción. Bueno, entonces, entonces, aquí viene la gran Susana, volteó al cielo y dijo, señor mío, ¿no? Dios me libre, dice Susana, de cometer esta abominación. Dice, prefiero cargar en mi vida con la calumnia, pero jamás faltarle a Dios y a mi esposo y no aceptó y empezó a gritar. Dice, empezó a gritar y los viejos también gritaron, viejos mañosos como algunos que conozco y que estoy viendo. No volteo porque más de alguno que está viendo la misa, esos son viejos mañosos, viejos mañosos en años, en mañas. ¿Sí conocen viejos mañosos ustedes? ¡Uh! Dios de mi vida y algunos van a la iglesia y rezan y sabe cuánto y son unos viejos mañosos aprovechados de las muchachas o de otras cosas. Bueno, vamos a lo que sigue. Dice que ya llegaron y la difamaron los viejos jueces. Imagínense el borlote, el escándalo, todo. Bueno, y ella clamó al cielo y dijo, no es verdad. Y dice que la condenaron a muerte porque toda mujer encontrada en adulterio y ellos no dijeron no estuvimos con ella, dijeron era un joven, un jovencito y lo quisimos agarrar pero se nos escapó porque estaba joven. Fíjense, qué, 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 qué infamia. Cómo planearon todo, cómo lo programaron, cómo dijeron vamos a decir esto y vamos a decir lo otro y vamos a decir lo otro. pero miren, la mentira dura mientras aparece la verdad. No, no hay una mentira que se pueda sostener tanto tiempo. Toda persona mentirosa tarde o temprano se descubre la verdad. Y ahí salió Daniel, el muchachito Daniel. ¿Qué poder tenía Daniel? Mis respetos para ese Danielito. Salió Daniel y dijo, hey, hey, hermanos, hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo vamos a condenar a una mujer sin haber escuchado su testimonio? Que venga Susana. Y luego les dice, a ver, vamos a sentar a los viejos. Y eran jueces, ya me imagino cómo estaban con el joven, ¿no? Burlándose. Si les ha tocado ver los viejos cómo se burlan de un muchachito cuando le hablan y dicen, ay, chamaco, ¿tú qué me vas a enseñar a mí a sembrar? Vámonos, váyase para allá. O no le recordé a algún viejo por acá de Topi. Tú, chamaco, mira nomás, hasta a mí me dicen luego por qué me ven muy chamaco, pues ya no estoy tan chamaco. ¿Qué me va a enseñar ese padre tan chamaco? Pues le enseño al padre nuestro, mi chulo, vángase para que vea que sí le enseño. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es que Daniel lo separó y le dijo, a ver, viejo en mañas y en años. Así le dijo, ¿verdad que sí? Sí, porque los años dan mañas. ¿Con cuántas muchachitas habrán estado estos viejos? Díganme, porque esta no era la primera vez. Los viejos mañosos así son, ¿no? Por eso deben de tener mucho cuidado con sus hijos, mucho cuidado. Los abusos sexuales de menores y no de menores incluso, se dan en el núcleo familiar, ¿no? Últimamente nos han cargado a los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes que han abusado sexualmente de un menor o de una menor han sido el 0.004%. Los abusos sexuales se dan en los hogares por parte de abuelos, de tíos, de padres, de hermanos. Ahí se dan los abusos en las escuelas, en los trabajos. Por eso los padres deben de estar muy alerta y hablar con sus hijos algo muy importante. Hablando de este tipo, de este tema es, hijo, cualquier cosa inmediatamente dime, por favor. Inmediatamente dime, porque esto es muy delicado y muy grave. Un niño, una niña abusada va a crecer una vida muy triste y muy dura. Entonces, los viejos en años y en mañas se aprovechan de los más chiquitos, de los más jovencitos porque ellos son inocentes, su tío, su tía, su primo, su hermana, su... Así es. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos los que somos adultos y tenemos a nuestro cuidado menores de edad, sean sus hijos, sus sobrinos, yo como sacerdote, cualquier niño, cualquier cosa, tener mucho cuidado con ellos, muchísimo. Bueno, entonces, pero ese es otro tema. Aquí voy a lo que pasó con estos viejos, mañosos, que se puede aplicar a estas cosas o no se puede aplicar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y fíjense lo que va a hacer Daniel, los va a separar y le va a decir, viejo en años y en mañas. ¿Debajo de qué árbol estaba Susana con el muchacho? Y uno dijo, ¿debajo de una qué? De una acacia, dijo el primero, un árbol. Muy bien. Y luego le habló al otro, le dijo, a ver, viejo, en años y en mañas, ¿debajo de qué árbol estaba Susana con el muchacho? Y le dijo, ¿debajo de una qué? De una encina. Muy bien. ¿Quién tenía la verdad? Susana. Porque es una mentira. ¿Y quién fue asesinado? Los viejos. Daniel descubrió la mentira. Así que ustedes, las personas que han dicho una verdad, las personas que han sufrido por una calumnia, no se preocupen, la verdad sale tarde o temprano, aunque lo sufran, aunque los acusen, a mí me han acusado de tantas cosas y a ver, comprenlo. No se puede. ¿Y cuánto daño hace una calumnia? Porque hay un dicho que dice que la calumnia es como el tizne, dice, una mancha de tizne, no mancha, pero sí tizna. Yo les paso el carbón ahí en su pantalón y se tizna de carbón. Y uno dice, ay, pues sacúdetelo, aunque te sacudas y te sacudas y te sacudas, sí o no queda la mancha de carbón. Entonces, a lo que yo quiero decirles es eso. O sea, la calumnia es como el tizne, como el carbón. No mancha, pero sí tizna y hace daño. Vamos a pedirle mucho a Dios por las personas que han dañado a otros, que pidan perdón y que, sobre todo, restituir el daño. Cuando yo he sido cómplice de un delito de acusación, tengo que restituir el daño, porque si no, al infierno y al purgatorio iré. Y las personas que les gusta inventar cosas, mucho cuidado y más a los que les gusta ver cosas que no son, porque también hay personas que acusan cosas que ellos creen que son y no son. es que me vio mal, es que me tocó el cabello de una manera muy extraña. Bueno, pues la persona a lo mejor andaba cayéndose y se agarró de tu cabello, pero no hay que exagerar también, porque hay personas que ven cosas que no son. ¿No? A mí me ha pasado que luego me dicen, ay, esa forma de mirar al padre. Bueno, pues yo creo que ¿cómo está señora? ¿Cómo le ha ido? Así la voy a ver para que no piense mal. Ay, qué gusto en saludarla. Mire nomás qué guapa viene ahora. Que Dios la bendiga mucho. Así, porque si uno los ve a los ojos, ay, el padre me miró. ¿Y quién es el que está mirando al padre mal? Ella. Así es. No, no hay que imaginar cosas. Tener mucho cuidado porque imaginamos. Me dio un abrazo muy apretado el padre. Pues andaba el padre a lo mejor muy emocionado. ¿Verdad? No hay que, no hay que ver más allá de lo que es. Por favor, porque edad que sí pasan esas cosas y a figurarse cosas. Es que me volteó a ver muy extraño el muchacho. Ese muchacho seguramente quiere andar conmigo. Ni quién te pelea a ti. Y tú piensas que quieren andar contigo. Arréglate para que les gustes, ¿verdad? Bueno, es un tema tan amplio, pero tengan mucho cuidado porque las infamias están a la orden del día. La gente que se venga, la gente que se burla, la gente que tiene odios, que resentimientos, tengan mucho cuidado porque podemos hacer mucho daño por querer vengarnos. que Dios nos ayude a todos.